Y comienza la batalla, ahí está Pagano, le suelta a Ryan Cage, fuera, Tejano Jr. porque siendo yo líder, también Pagano, saca a Ryan Cage, fuera. Ryan Cage que está de regreso en lucha libre AAA y quiere volverse a colocar en esa oportunidad que se le colocó por el mega campeonato, pero ahora está en este duelo, hicieron pareja, pero aquí se trata de sacar la victoria a Hugo y por eso el golpe de Pagano para Joe Lider. Ahí el impacto que da a Ryan Cage, fuera combinación con la patada sobre la cabeza y está listo para seguir con el castigo, por eso es conocido como la máquina, cuidado, allá va a Ryan Cage, doble 2 a ese suplex alemán. Doble, doble, doble suplex alemán, brutal, brutal. ¡Qué impacto es que ha conseguido y va por la espalda el ataque ahora de Joe Lider. Ahí está Joe Lider, busca, y el que busca encuentra el cortito de Cage, lo tiene ahí, lo viene, lo agarra, el bloqueo, hacia el lado, lo viene, tira y destroza cara. ¡Qué impacto de frente sobre la lona para Joe Lider, queriéndose llevar la victoria, pero ahora es el Tejano Jr. el que está ingresando para tratar de terminar con él, pero no está levantando a Ryan Cage y va con el impulso sobre las puertas y además la combinación con esa guillotina. Y lo agarró entrando, no se pudo defender, Ryan Cage, Tejano Jr. sobre Joe Lider, le suelta el marronazo al centro del pecho, lo dispara, viene Joe Lider, busca la ranita, se le escapa a Tejano Jr. ¡Vámonos! ¡Qué patada le han dado en el costado a Joe Lider y la forma como ha quedado con ese impacto! Pero el que regresa es Pagano y ahí está el derechazo que le ha soltado a Tejano Jr. Y cuando Pagano entra, se enciende la gallera. Pues cómo, todos se levantan y va. Y peligroso, parte de su pie salió fuera, como que se resbala. Y después el machucón de esas dobles patadas. Y lo que ustedes escucharon fue la anatomía de Pagano impactando la baranda de Rinside. Y quizás lo que nos siguen en la transmisión no lo sintieron, pero nosotros sentimos cómo se cimbró esta parte aquí en la Ciudad de México después de la caída de Pagano. Pagano busca regresar, mientras tanto Tejano Jr. lanza, ahí el giro, se defiende Joe Lider y lazo por el amor. Buen impacto el que ha tenido al ver a Pagano, al ver a Joe Lider. Recordamos todo lo que fue el año pasado, sus duelos en contra de los macizos. Y ahora está anunciando ese engrapador y la amenaza va sobre Brian Cage. Ahora interrumpe cualquier idea que tuviera Joe Lider con ese lazo al cuello. Se le cayó las herramientas. Cachetada que le da Joe Lider. Y va con el impulso sobre las vueltas, patadas también en el rostro para Brian Cage. Y vuelve loco a Brian Cage. Líder llega a la esquina, lo recibe con Zapatero a tu zapato, tremendo botazo. Brian Cage de nuevo y va con todo sobre Joe Lider. Segundo impacto que le han dado a Joe Lider y queda frente a frente de nueva cuenta Pagano en contra de Brian Cage. Y ahí está el impacto, buen derechazo y la respuesta también va de Pagano para Cage. Un toma y dame. Estos son super heavyweights, superpesos completos. Viene Cage, dispara, lo recibe con corazo. Pagano, vuela, destroza cara, bonito. Y va el golpe sobre la espalda. Y ahora es el Tejano Jr. que va con esos golpes sobre Pagano. Y ya lo tiene en la esquina y el grito de arriba a los mercenarios. Esa es la reacción del público. En la cultura de la lucha libre mexicana hay acción y más acción. Esto es tremendo de ver. Es un espectáculo donde la pasión va en aumento. La acción va más en aumento. Y el público completo se disfruta del arte de estos grandes luchadores. Combinando Pagano los impactos. Se coloca en pie de guerra. Patada y animada desducadora con ese giro que ha colocado Pagano. Desducadora giratoria. Nunca lo vio venir. El control del árbitro. El competen. Dos, dos, dos. A nada de llevarse la victoria. Y la respuesta es del Tejano Jr. Con la patada sobre la cabeza para Pagano. El reingreso de Joe Leder. A la patada sobre el Tejano Jr. Pero también súper patada de Brian Cage para dejarlo fuera de combate. Falca sobre Pagano. Dos gigantes se impactan con lazos. Hay dolor, hay acción, emoción. No hay dudas, mi querido Guillén. Que nacemos para luchar. Así es. Y la forma en la que ha sido castigado. En la que ha sido lastimado. Y la forma en la que trata de levantarse ahora Pagano. Y va Brian Cage. ¿Quién es el que está sacando la mejor parte en esta contienda? Banderita. Rechaza a Brian Cage. Lo lleva al centro. A punta. ¡Semibombazo a Corredizo! Buena respuesta del Tejano Jr. Aquí lo complicado es que tienes que terminar prácticamente con tus tres rivales. Para poderte llevar la victoria. Aquí no hay que proteger a nadie. Solo llevarte tú la victoria. ¡No levanta! ¡Wow! Lo machucó. ¡Bombazo! ¡La cuenta! ¡Dos! ¡Y por poquito! Y además lo difícil Hugo de levantar a un peso súper completo como lo es Brian Cage. De la forma como lo hizo el Tejano Jr. Y recuerda que el músculo pesa más todavía. Es el inicio de la gira. Conquista total de lucha libre AAA en esta Ciudad de México. Lo levantaron en todo lo alto. Y buen seguimiento el castigo que ha tenido Joe Lider. Hay tanta experiencia también. Joe Lider, un luchador de mil batallas. Sabe lo que es estar en un hospital. Como sabe lo que es levantar un campeonato. O una copa. Y ser el mejor en ese torneo. ¡Qué derechazo el que ha tenido Pagano! Y para allá va el grito de que sin payaso no hay fiesta. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Lo engañó Pagano! El giro que tenía con esa tijera invertida para dejar clavado la cabeza de Joe Lider sobre la luna. Es más, semipinzas que se pudieron haber convertido en una enredadera. Luego usa la tercera cuerda para castigar a Tejano Jr. ¡Busca la distancia! ¡Allá va Pagano! ¡Bum! ¡Qué tope con giro! ¡Para el cañón! ¡Bum! 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 Bueno, ese impacto es como si le hubieran aventado el cañón completo al Tejano Jr. ¡Se disparó con todo! Y los que quedan arriba son Brian Cage y también Joe Lider. ¡Y qué patada la que ha tenido el de los perros del mar! ¡Brian Cage en la esquina atrapado con las patadas! ¡Joe Lider lo mira! De allá va Lider. Estaba listo para seguir con el castigo. ¡Iba sobre las cuerdas! ¡Pero el Tejano Jr. Cuando lo agarró y lo lanzó Tejano, cuando venía hacia abajo, cayó completo de la parte del pecho y de la cara contra el piro de la lona. Oye, ¿qué es lo que quiere hacer Brian Cage? Quiere llevar hacia afuera del cuerdilátero al Tejano Jr. Y ahora algo está haciendo. Sillazo sobre la espalda. Fue por la silla. Dos contra uno. Y lo van a meter hacia las manos al ring con ese suplex. Lo bautizaron con doble suplex. Hubo una pequeña unión ahí entre Pagano y Tejano Jr. Pero miren, miren lo raro que es este mundo. Dos adversarios. De momento están combinándose para castigar la cuenta del árbitro. Pero dice, espérate, Pagano, ¿dónde vas tú? Yo soy el que voy a ganar. Las alianzas se rompen hacia la lucha libre. Aquí es triple A. Y ahora va el impacto también con esa guillotina y el seguimiento que le han colocado con la silla. Nadie sabe para quién trabaja. Brian Cage sale. Se queda dolorido. Pagano. Fuera del ring también Joe Lider. También Brian Cage. Pero Tejano Jr. parece que va a amar su mesa. Tiene su propia mesa el Tejano Jr. Y tiene el nombre de los mercenarios puesta en ella. Y si las cosas querían que se pusiera extrema, pues ahí está el campeón de parejas para tratar de ponerlo de esta manera. ¡Peligro! 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 Está armando la mesa. Y está puesto de pie el público de la Ciudad de México, Hugo. Ese conquista total. Y es precisamente lo que quiere hacer Tejano Jr. conquistar totalmente a sus adversarios. Y cuidado porque ahí están colocando a Pagano sobre la tercera cuerda. Derechazo que está colocando muy bien el Tejano Jr. Y llegó con todo al pecho. Va la tercera cuerda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Empujaron sobre la mesa y la guillotina también! ¡Qué locura! ¡Tengo guillotina! ¡La cuenta! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Oh!